LOREAN DJ En formato MP3 De todos los negros de Lima yo soy el único que hablo inglés Yo soy desigual si mala por un descubrido contesto bien, bien Ella llegó aquel día que menos pensé Que una ilusión invadiría nuevamente mi ser Bella, ella, esa mujer tan bella yo quiero tener Ella, ella, tenerla a mi lado y darle mi querer Te demostrabas tan distante y tan solo con mirarte Tú te echabas a llorar Te suplico que des una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí es para ti Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Espero que tú te alegres de verme No es casualidad, esto es el destino No es casualidad, esto es el destino Qué felicidad, qué grande es mi suerte Qué felicidad, qué grande es mi suerte LOREAN DJ No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena Si se entera me va a matar En formato MP3 Amor, perdóname por la hora de esta llamada Pero esta noche tuve un manzuel Y me asusté LOREAN DJ Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piensalo bien Para estar juntos los dos otra vez LOREAN DJ En formato MP3 Si vamos a hablar de amor Olvidemos el rencor Si vamos a hablar de ti, de mí Prometamos no mentir Importante corazón Para seguir amándonos Nunca pasó por mi mente que algún día El gran amor de mi vida se fuera de mí Yo que tan seguro estaba de que me quería Que siempre estaremos juntos, que en verdad me amaba Sin ella No podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado vacío, se llevó mi mundo Con ella Con ella Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado LOREAN DJ Simplemente Quiero que sepas Te dañé con otra mujer Fue por tu culpa Esté viendo otra ilusión que te cegaba Cuando no recibía de ti el amor que buscaba Simplemente Y sigo en la rumba Y sigo en la rumba Dando Rumberitos Cada amanecer Es muy triste para mí Al recordar que ya no estás aquí Ven junto a mi lado Ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad En formato MP3 LOREAN DJ